El Gobierno de Zacatecas invita a la población a participar el 3 de diciembre en la Noche de las Estrellas 2022, que tendrá como sede estatal a COSID Quantum, Ciudad del Conocimiento, donde se efectuarán decenas de actividades gratuitas con la colaboración de instituciones educativas y la Sociedad Astronómica de Zacatecas. El director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Amurabi Gamboa Rosales, destacó que este es el evento astronómico más grande de México, el cual se retoma presencialmente luego de dos ediciones virtuales debido a la pandemia por COVID-19. El lema de esta edición es la ciencia, sustento del desarrollo, temática que el gobernador David Monreal Ávila tiene especial interés en promover. La directora del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, SIGSAG, Atenea Morales, informó que se llevará a cabo en las instalaciones del Laboratorio de Óptica y Fotónica de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ubicado en COSID Quantum, lo que convierte al complejo científico en una de las más de 100 sedes que se instalarán en el territorio estatal. Refirió que el encuentro, que reúne a astrónomos, aficionados y profesionales, tendrá lugar de 17 a 22 horas, periodo en el que se realizarán diversas actividades como la observación con telescopio y a simple vista de objetos celestes, conferencias magistrales, talleres y charlas, entre muchas otras, para presentar de forma accesible los avances científicos en el estudio astronómico. Atenea Morales dijo que el COSID, SIGSAG y la Sociedad Astronómica de Zacatecas pondrán telescopios a disposición del público para que pueda observar el firmamento y los objetos celestes, e invitaron a las personas que tengan sus propios equipos a llevarlos, a fin de que todas participen en la gran fiesta de las estrellas. Para cumplir el compromiso del gobernador de atender a la población en general, especialmente a quienes menos tienen, el SIGSAG ofrecerá transporte gratuito hasta COSID Quantum, recorridos que con oportunidad serán dados a conocer para facilitar la participación de las familias zacatecanas.